Hola, soy Diego Zanabria, soy egresado de la carrera de Administración y actualmente soy Gerente General de Inversiones de Casa, la promotora inmobiliaria más importante de Lima Moderna. Si tengo que elegir un solo recuerdo para hablar de la San Ignacio, tendría que quedarme con los docentes. No puedo dejar de hablar de la gran infraestructura, de la capacidad tecnológica que envuelve a la San Ignacio, pero tengo que quedarme con los docentes porque son ellos los que se hacen respirar negocios desde el primer día. Es distinto hablar de un docente que te pone un cálculo muy complejo frente a ti y un docente que te explica que ese cálculo te va a ayudar a maximizar las utilidades de tu negocio. La UFIL me ha ayudado a forjar mi liderazgo, a aprender cómo dirigir personas basándome en el ejemplo. Eso ha logrado que yo tome decisiones nunca pensando en mí, sino pensando en quién repercuten esas decisiones. De esa manera he logrado forjar una organización que hoy en día da empleo directo e indirecto a más de 300 personas y podemos decir que somos líderes del Lima Moderna. Yo elegí la Universidad San Ignacio de Loyola porque siempre he sido un hombre de negocios, desde muy pequeño. Entonces, cuando busqué la universidad para mí, tenía que buscar una universidad que sea coherente. Elegí la UFIL por sus convenios internacionales, por la calidad de sus docentes, por su malla curricular. Desde el primer día, el primer curso, yo ya respiraba negocios. Si deseas más información, ingresa aquí.